Dime Sopalco, dame contacto Yo soy CF, mami Dime Sopalco, dame contacto Que no le pinte ninguna, ah Dime Sopalco, dame contacto Dime Sopalco Y si te gustan los cacos Yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco Y ella me pide Tac, to-tac, to-tac En la cama la mato Tac, to-tac, te pide en el acto Tac, to-tac, te odian y rey ya To-tac, to-tac Un estilo interesante, dale pa' delante Si Alejo te retumba no te hagas el comediante Entramos pa'l baile deportivo y elegante Bajen para el barrio, lo tengo de principiante Le bajamo' el panty De los giles somos anti Tu compa un quebrao, un vigilante Sonando en los autos nosotros vamos al volante Decirle a la gente que plata que no se haga la interesante Sumando billete, te-te Llegamo' de repente, te-te Con cara de delincuente, te-te Entro al peri reluciente, te-te Mo-mo-mo' de mi rosqueto, correte Que hay una fila de mujeres que quieren con lo malo de que-que Poema' rosquete, 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 rosquete La pongo, la saco Poema' rosquete, 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 rosquete La pongo, la saco Que ella me pide que-que Me pide Tac, to-tac, to-tac En la cama la mato Tac, to-tac Pide en el act To-tac, to-tac Todiando y rechac To-tac, to-tac Hacen el RKT Y son buenos pero no El, el, el El que la pone a perrear Luis Córdoba Remix Yo soy C.F. Mami Yo soy C.F. Mami